que ovole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron el chen el titulo en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partiduca con lo que es el señor ambil y la verdad es de que es una de mis mejores partidas con el señor ambil y la verdad estuvo super buenarda pero pues bueno lamentablemente nos quedamos con ese trago amargo porque la verdad es de que no se obtuvieron los resultados que yo esperaba pero bueno la verdad es de que me la pasé muy muy chido me divertí bastante y la verdad es de que pues bueno o sea es que de verdad hasta yo me sorprendí de esto pero bueno para que les hago tanto spoiler chicos espero que disfruten la partiduca y pues bueno mis queridos confis hagan lo suyo chicos hagan lo suyo señores dejen ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo piru así es de que pues bueno señores los dejo con el videito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team ah eres de chile confis ese es el bug que digo ah vale no entonces si es del juego confis ese es del juego cuando no te deja comprar arma y luego ya sales o sea brincan y todo y ves a tus compañeros así que están corriendo en la misma zona y luego se teletransportan a otro lado eso si es del juego hola no me quedé muy jodido oh shit no mames no lo vi venir we la neta no lo vi venir we ni siquiera la escuché con tanto pinche disparo con tanto pinche disparo oh shit me cago en todo giro para la pinche izquierda we giro para la perra izquierda we en vez de girar para atrás we me cago en todo we just pinches fucking mames oh mames te pasaste de rosca pinche oh mames güey oh mames güey ah oh ¡Suscríbete! 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 ¡Le surtí todo el pinche cartucho, wey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No va, wey! ¡Me vi súper manquísimo! ¡Confís, en serio, wey! Es que creo que hay alguien allá atrás de la cajita Confisa, esperándome Ah, no le atiné a la escalera, perro Ah, holy shit Me cago en todo, güey Enemies halfway to victory No, güey, me cago en todo Le di a mi compi, güey Ah, que la chingada, güey No juego mucho Rock Company Con suerte puedo jugar dos partidas Es que así está raro, confío De hecho, eh No, no, no Vale, ya estás mi kida trapita Cuídate, muchas gracias por haberte pasado por acá Que estés muy bien ¡Ah! No tengo a todos aquí, confís No, pues tenía todos ahí, wey, what the fuck Terrifying, oh, very good Very good Oh, me quemo Ah Nearing victory Oh, me quemo Che de es madre Che de es madre No, madre Ah, me cago en todo Querían seguir matando No, no No, no, no No, no, no No, no Gracias. Gracias.